...psicólogo del deporte a quien tengo el placer de saludar y preguntarte mi querido doctor, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Mi afecto amigo Sergio, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles personal del Estado, querido auditorio. Las mujeres eligen el arbitraje como actividad propia o lo hacen para demostrar que en este campo tradicionalmente masculino también pueden desarrollarse. Los estereotipos y patrones culturales marcan ya una condicionante respecto a las niñas desde la infancia más temprana. Estos tratos diferenciados, ejercidos por quienes son los respetables de la socialización, padres, docentes, entrenadores, hacen que se vaya cultivando las identidades tanto en las niñas como también en los niños. Por esto, se espera de las mujeres una diferencia en cuanto a rendimiento, expectativas de éxito, menor aptitud para la agonística, la competencia, el entrenamiento y mayor aptitud para la creatividad e intelectualidad, la sensibilidad como estilos de arbitraje. Estos patrones hacen que la identidad de la niña se desarrolle bajo esas pautas y aunque con la modernidad han ido perdiendo poder, aún hoy incluyen la elección, predisposición, interés, actitud frente al deporte. Actualmente las mujeres árbitras en el fútbol profesional de México y del mundo, reiteramos, han dado su propio campo de respuesta, que es muy similar en calidad e inclusive superior en responsabilidades que los roles tradicionales de interpretación y ejecución permiten y aportan en el reglamento. El rendimiento deportivo está marcado no solo por las diferencias biológicas, sino que se incrementan con las diferencias psicológicas, sociológicas y culturales, vivenciadas por las mujeres, marcadas y reglamentadas por la sociedad, con pautas diferenciadas para hombres y mujeres, siendo estas superadas en el terreno de juego. Las mujeres árbitras desarrollan el mismo interés con los deportes que los hombres, al igual que en otras tantas actividades y profesiones. Sin embargo, y los números son claros, las mujeres árbitras tienden a lograr el éxito sobre la base del dominio y mejoramiento personal, en tanto los hombres buscan el resultado frente a los oponentes o circunstancias difíciles. Podemos decir que la delegación de árbitros profesionales de Jalisco fue la pionera en impulsar el arbitraje femenino, resaltando la única árbitra, Vicky Tobar, en dirigir un partido del máximo circuito. Luego personalidades como Rita Muñoz, que ha sido introducida en el Salón de la Fama del Deporte en Jalisco, Isabel Tobar, que actualmente es instructor internacional en CONCACAF, a Ketsi, que ha logrado grandes momentos en Juegos Olímpicos de Brasil, y últimamente Sandra Ramírez, que sin mencionar a otras sobresalientes de la zona de Jalisco, han sido nominadas paramundiales de esta especialidad. Estas iniciadoras están abriendo un camino hacia las actividades deportivas, pero no han logrado que las demás mujeres se identifiquen con sus principios de comportamiento deportivo competitivo por el solo hecho que no son cánones a seguir dentro de una identidad propia de la feminidad. El deporte como tal siempre ha valorado el éxito, el mejor campeón, la medición exacta de tiempos y marcas, el rendimiento máximo, el entrenamiento para la búsqueda del mejor resultado, y todas las ciencias aplicadas trabajan en ello. Ese es el espíritu del deporte, más rápido, más alto, más fuerte. Lo que se debería analizar es lo siguiente. Si las mujeres que se acercan a la práctica deportiva, en especial el arbitraje, lo hacen por estar de acuerdo con esos valores y modelos que se cultivan alrededor de las competencias, o si la búsqueda del éxito del mejor tiene valor dentro de la nueva identidad femenina que no deja de mutar acorde a cómo avanzan los tiempos. El deporte competitivo debe ser considerado como una actividad entre las demás, en que la mujer puede desarrollarse al igual que los hombres, como la política, las ciencias y todas las demás actividades, con igualdad de oportunidades para lograr los mejores resultados. Y la imagen de los deportistas debe ser eso, simplemente una o un deportista que intenta lograr lo mejor de sí, al igual que la mayoría de los seres humanos en lo que hemos elegido. Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber besado más dudas y respuestas. Por supuesto que hay dudas, mi querido doctor, y la primera pregunta sería en este sentido. Para el doctor Gustavo Cepeda, el hecho de que una mujer quiera, por ser mujer, querer simple y sencillamente sus cualidades, virtudes, una mujer quiere ser árbitro y una mujer que está capacitada, ¿no son válidos los dos puntos? Claro que sí, mi estimado Sergio. Principalmente hay una misma dignidad y una misma capacidad. El deporte es competencia. Y si tanto mujer como hombre dan los mismos resultados en las mismas circunstancias, claro que dan los mismos resultados y también juzgan de la misma manera porque son personas capaces de aprender y capaces de ejecutar las instrucciones en el arbitraje. Claro, y te pregunto esto porque hago esta pregunta porque efectivamente, o sea, la capacidad de la mujer está de manifiesto en ese sentido y lo ha puesto, ¿no? Ahí para mí la diferencia sería, y ya la estamos viendo, que hay mujeres que han ingresado con muchos trabajos porque efectivamente, con toda razón, pues ha sido sectorizado de manera. Este trabajo, doctor, porque entendamos, es un trabajo, ser juez, ser árbitro es un trabajo. Ellos no están compitiendo en la cancha por un resultado. Ellos son los encargados de impartir la justicia. Y, claro, compiten en ser a su nivel el mejor árbitro. Y aquí es donde está la clave y lo interesante que yo he estado viendo, doctor. Hemos visto actuaciones extraordinarias de mujeres que han exhibido a los hombres, ¿eh? Claro que sí, mi estimado. Acuérdate, Sergio, que hay unos indicadores propios. Es decir, con lo que evalúan el rendimiento de los árbitros. Y con ellos no tienen división o alguna observación en especial si son hombres o son mujeres. Se mide su capacidad y se mide su habilidad de raciocinio para poder juzgar las jugadas que realmente se están llevando a cabo y que, ojo, inciden en el partido. Porque arbitrar es muy común aplicar el reglamento. Pero donde está la diferencia y es donde valoran exactamente igual, tanto a hombres como a mujeres, es cómo interpretan el reglamento. Es ahí donde está la riqueza del arbitraje y las mujeres han demostrado que también pueden interpretarla. No hay distinción en ello. Y sobre todo, ya lo mencionas, esta es la gran diferencia entre un árbitro hombre y un árbitro mujer. Quien realmente conoce, practica, vive, siente la norma, porque ese es su trabajo, estudiarlo. Y, lógicamente, dar una interpretación certera, que aunque el VAR le diga, no, pues que el VAR certifique lo que el árbitro central ha marcado. Esa es la intención y esa es la verdadera esencia para mí del arbitraje, hombres y mujeres. Exactamente, Sergio. Y nada más, hay un punto importantísimo. El VAR está en la máxima categoría. De ahí en adelante, solamente es el juicio del árbitro. Y créeme que en esos momentos las mujeres han demostrado mayor certeza y eficacia que los hombres. Sí, pero la experiencia, mi querido doctor, que hemos tenido, lamentablemente, del VAR aquí en nuestro país, es que el VAR le dice al árbitro, hey, ve, cuando el árbitro debería de marcar lo que es y que se revise, ¿no? Sí, es que no se ha interpretado ni se había dado la utilidad real o el aporte en el cual pretende hacerlo el VAR. Y aquí solamente se ha amanejado como corrección arbitral. Pues la verdad es que hay que estar contentos porque esta inclusión de la mujer en el mundo del arbitraje, a mí en lo personal, me da muchísimo gusto y las felicito. Y ha venido a aportar, ha mejorado. Así es. Mil gracias, doctor. Fuerte abrazo, que estés bien. Gracias a ti. Bueno, pues ya lo escuchó el doctor Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo de El Deporte.